¡Atlántico Unile! En el día de hoy desarrollamos el primer encuentro departamental de coordinadores de juventud. Contamos con la presencia de 19 coordinadores municipales de juventud, gestoras sociales, el alcalde, el anfitrión del municipio de Uciacurí, y de verdad que ha sido una experiencia muy importante para tener esa sinergia, para articular todas las acciones tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Así que es muy importante porque comienzan nuevas administraciones, nuevos planes de desarrollo aprobados. La idea es nivelar conocimientos en materia de juventud y poner en conocimiento de los coordinadores qué oferta tiene tanto la nación como la gobernación del Atlántico. Para nosotros es muy importante que nuestro municipio, Uciacurí Atlántico, haya sido escogido para este encuentro juvenil departamental, en donde cada uno de los jóvenes del municipio está exponiendo todas esas iniciativas que tienen para llevar a cabo en estos cuatro años de gobierno en cada uno de sus municipios y sobre todo que todas esas iniciativas puedan tener eco a través del gobierno departamental. En los temas de juventudes, como primera instancia, tenemos activar todas las instancias de participación de los jóvenes, los consejos municipales, plataformas, la mesa de participación de nuestros jóvenes, desarrollar todos esos espacios que reclaman nuestros jóvenes, como también trabajar en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, de salud sexual y reproductiva, en fin, todas estas problemáticas que vienen afectando a nuestros jóvenes en los municipios. Venido a Banderando Procesos Juveniles, vamos a través de la política pública a realizar el plan departamental de juventudes, en los cuales vamos a priorizar las acciones que por estos cuatro años, a través de los indicadores que nos hemos propuesto en el plan de desarrollo, implementar en cada uno de los territorios. ¡Atrámpico un líder!